Música ¿Cómo maneja esta línea telefónica a base de recarga o es un plan de renta? Música De acuerdo, le esperamos entonces la gente de atención a clientes Le comenté que tengo 7 sucursales en el centro de Mérida Tengo una ubicada en Gran Plaza que está en el fraccionamiento Gonzalo Guerrero Tengo la de Izaez que está en la avenida Izaez El de Las Américas que se encuentra frente a Plaza de Las Américas El de Oriente es la tercera ubicada a un lado del Burri Aquim El de Alta Brisa que está en la plaza baja de la plaza En fraccionamiento Alta Brisa El del centro que está frente a Plaza de la Tecnología y el de Monteco ¿Cuál sería la sucursal que le quedaría más cerca o lograste lo ubicada? Pau, puu, 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 puu En este caso, ¿usted conoce a algún familiar amigo que se quiera cambiar el tercerpa de desaprovechión Paquete que tenemos completamente gratis? Pau Bien, no se preocupe Yo me comunico más tarde que haya una persona mayor de edad que pueda tomar la llamada Pau, puu, puu Gracias por ver el video